Usted me comenta, ¿qué pasó? ¿Cómo fue el asunto? Y acá ya está la denuncia policial, se la ofrece. Ajá, o sea que le han robado a varios vecinos. A todos los vecinos de esta cuadra, casi todos. Hay cuatro o cinco vecinos de esta misma cuadra. Sobre la calle Esmeralda, ¿verdad? Esmeralda. Correcto. Y lo que pedimos es que este señor ingeniero de la municipalidad haga podar. ¿Tú sabes? Porque hay árboles como... Tapan la luminaria. Exactamente. No nos permiten cortar, pero... Claro. Tapan la luminaria y eso facilita lo que digamos, claro. A las seis de la tarde, más o menos a las seis y media, le robó a este muchacho. Claro. Que es el que tiene la panadería ahí sobre las mares. Sí, sí, sí. Y acá dos veces es menor. No, eso hay que hacerlo. El despeje de luminaria tiene que ser. El municipio tiene que tomar conciencia y... Sí, tiene que tomar conciencia. Le hace joder que tenemos que hacer tantos papeleríos. Es obligación de la municipalidad de hacer eso. Es ingeniero, el ingeniero blanco. Es un tipo de pelota.